Este es Silo de Silo de Silo de YouTube, Silo de Silo en el Facebook y la COD, Silo COD 16 desde la montaña mágica de Siloé, ofrece alternativa del COD 16 acá en la ciudad de Cali a partir del 21 de octubre hasta el 1 de noviembre, Siloé será la sede alternativa de lo que tiene que ver con las debilidades y fortalezas de la biodiversidad mundial. Saludando pues a la pareja del año, a Sara Muñoz y al viejo Díter Zúñiga que lo vimos muy bien hasta que estuvimos viendo el programa de Canal 2, muy bien, muy bien ahí por visibilizar a Silo COD 16 que va a ser el espacio alternativo ambiental en Colombia y el mundo en octubre de este año 2024. Con una temperatura de 27 grados centígrados el cable operando de forma normal, energía normal, a producto normal, Silo de Silo de Silo en el Facebook, Silo de Silo en Cuay, con el viejo Díter Zúñiga, periodista, abogado peronista, defensor de los pueblos y defensor de derechos humanos que en este momento está participando pues en el programa del informativo del Canal 2. Saludándolo a él y a Sara Muñoz y a toda su familia allá en los estadounidenses con esta hermosa panorama y carón despedidos.